Esta canción de nuestro disco anterior se llama Convivencias Paralelas, una historia que en su momento nos separó, ahora estamos volviendo a la normalidad. Escuchen la letra. ¿Cómo hacer para sacarla de mi mente si me miente y no me dice la verdad? Pero estoy arrepentido y tuve errores, es por eso que te pido, me perdones. Te comprendo amigo mío y siento pena, es mejor llenar de olvido esta condena. El amor de esa mujer nos ha engañado, a su vida otro hombre ha llegado. Lo sé yo, yo lo sé, a los dos engañé sin querer. Le fallé y a su amor me entregué, al amor de mujer no se puede entender. Es calor cuando hace frío, es morir estando vivo, el perfume de su piel para enloquecer. Me enredó con su calor y aquellos besos. Fuiste solo la ilusión de ese momento. Paren un poco. Amagale, amagale que le gusta. No le crean si te dice que te ama. En su vida el amor no vale nada. Y te nubla la conciencia y te ciega la razón. Convivencias paralelas no hacen bien al corazón. No sé yo, yo lo sé, yo lo sé. A los dos yo llegué sin querer. Veo a él y a su amor me entregué, al amor de mujer. No se puede entender Es calor cuando hace frío Es morir estando vivo El perfume de su piel Para enloquecer ¿Cómo hacer para sacarla de mi mente Si me miente y no me dice La verdad La verdad Mentime que me gusta ¡Qué historia!